¿Qué palabra uso? La estupidez humana no tiene derecho. Para ser amable, ¿no? ¿Me pueden explicar esto? A ver, esto es en un edificio del barrio Porteño de Caballito, Hidalgo 44, para ser más preciso. Un hombre con una mujer están haciendo caminar a la beba en una cornisa, séptimo piso. Un vecino del edificio de enfrente los están filmando. Esta filmación que vemos, esta locura, fue visto por personal policial que de inmediato fue hacia el departamento, hacia el séptimo piso de la calle Hidalgo 44, los atendió la abuela, no había nadie, o sea, estaba solo la abuela, no estaba el matrimonio, le piden el teléfono del padre para comunicarse con él ante esta situación. El padre cuando les explica que había una red de contención, aparentemente, no se ve la red, no se ve, la policía, bueno, le dice, permítanos entrar al departamento y aparentemente constata que está esa red de contención, que no es culpa, que no es culpa de esta locura, de hacer la caminar por la cornisa sin ninguna necesidad. ¿Cuál es, digo, el mensaje de la educación para la nena? Que está bien caminar por una cornisa. En el momento en el cual la chiquitita camina al borde del precipicio en un séptimo piso, insistimos, la madre, que es la que está detrás, el papá la toma de las manos, está grabando, estaba haciendo en vivo una historia de Instagram, que querían generar ellos, era como un ruido y un impacto en realidad. Quiero contar que la producción recién se contactó con el papá, y el papá les cortó el teléfono a la producción después de decir, hay unas palabras fuertes contra la producción. Le quiero dar un dato. Este programa, no, quiero aclarar que les ofrecimos salir al aire para que expliquen esto. Complemento un detalle de información, nada más. La policía no inició actuaciones, pero le dio intervención al Consejo del Menor, que uno va a ver quién... Escuchame, me está agarrando de una sola manito. Por favor, chicos, mírenlo. ¿Y de dónde se agarra la red? ¿De dónde se agarra la red? En un momento el papá les suelta. No, supuestamente debe ser una red de esas transparentes que contienen... No sostienen del todo. No, de arriba abajo, para reenganchar. Ahora, te doy un dato, porque decimos que está filmando la mamá. El año pasado había salido un informe. Mira. 250 muertes, 260 de personas haciéndose selfies en 7 años. ¿Esto lo hacen para tener una imagen, para subir a las redes? Está bien, yo acepto que se hagan estupideces, listo, para salir, tener un like más, no sé. Pero digo, esto es el colmo. ¿Y hay que sacar la tenencia o no a los padres? No, no, para sacar la tenencia. No lo pregunto, no lo tengo claro. Es para señalarlo. ¿Hay que sacar la tenencia o no a los padres por esto? Aparentemente se ve... Y un apercibimiento se va a dar con él. En algún momento yo percibo la red transparente, ahí, perdón, ¿eh? Es una red que va colgada del techo, digamos, del balcón hacia la baranda. Se ve en algún momento, no sé si ve, como una sombra. Sí, sí. Esa es la red de contención, es toda completa. No, pero, a ver, expliquémosle al papá y la mamá que no se enteraron de cómo es la cosa. El tema no es la red. No. El tema es que le estás enseñando a una bebé que hay que caminar por una cornisa. Entonces, cuando esté en algún lugar que no haya red, ¿cómo va a entender que hay red o no la hay? Digo, el concepto es, papá y mamá me suben a una cornisa. Ese es el concepto, que no entendieron nada. Claro. Y que todo vale por una foto. Y el otro mensaje, hagamos cualquier cosa por un vivo, por un live o no. Lo que hacen los nenes en tu casa lo repiten en otro lado, para bien y para mal. Claro. Es así. ¿Qué hace una maestra del jardín si esta beba en dos años quiere subir una cornisa? Ya. ¿Cómo le explicás a la beba que a las cornisas no se suben? Digo, es de mucho sentido común. Mira, cuando el vecino sube el video a una red social, creo que es a Twitter, que se viraliza, se termina proliferando por todos lados, él escribe arriba del video que no era la primera vez que había visto padres haciendo caminar a la nena en la cornisa. Encima de eso, nos vamos, señores. Ya viene Ángel.